Estamos en Paul Fransch Heichenbach, un pueblo cerca de Juremberg. En Paul Fransch Heichenbach, no sé dónde estamos, pero me encanta. Paul Fransch Heichenbach, Paul Fransch Heichenbach. Le encanta tanto, tanto, tanto. Oye, cuarenta y cuánto. Vete con tu cámara de aquí. Juremberg, 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 Juremberg. ¡Arriba chichito! Lo mal que me cago, 10 euros, que mato. Ah, menos mal. En la fiesta del Patrono de Paul Fransch Heichenbach. Con el loco Frank, baby. Vamos a la casa. Vamos a la casa a seguir de fiesta Y yo lo pensé también Porque esto es Alemania ¿Y dónde te traje, nena? Por Franz Eisenbach Dejate de joder, qué vida la de ustedes Para que la nena viaje, papá tiene que cocinar Cumpleaños de la Alemania, qué onda, más Vamos a ver, de que no llegaron los invitados Mirá qué parrilla, papá No sabemos cómo, pero... La plancha, parrilla Para el cumpleaños de una amiga El día de la salsera, ¿sí? Cerdito marinado con pimienta Pollito con eneldo Chorizo alemán Chicharroncito tipo colombiano, pero a la plancha Salsita de tiré, un chimichurri Sour cream, un guacamole, una de aivar Otra de tomate Mirá qué panes que se armaron los alemanes, ¿eh? Todo caserito ¿Te gusta? Y acá, después te cuento Bufecito German style, vamos Mi hija ayudando con las ensaladas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo también estoy acá, sí Dando una mano Como siempre Ritter Bien Vamos a probar A ver cuánto de alcohol 4,9 de alcohol Quesos y fiambres alemanes Esto me lo clavo todo La cumpleaños era repartiendo Tragos por todas las mesas Me encantó Ritter Bien Este sí es un crumble alemán No me jodan, este de verdad ¿O no? Y claro, cortalo, mami ¿Qué esperás? Un abrazo, muchas gracias Gracias por recibir a toda nuestra familia aquí en... ¡Bol Franzischenbach! ¡Bol Franzischenbach! ¡Salud! Para viajar no solamente hace falta trabajar y recuperar plata, sino tener amigos y tener una familia hermosa como la que tengo Aprendí una profesión como Dios manda, que es lo que me inculcaron mis viejos, por eso estamos de viaje ¡Feliz cumpleaños Isabel Elena! Gracias papito, gracias ¿Dónde estamos, Sofie? En Fraser's Central Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Isabel Elena Que lo cumpla Feliz ¡Dale, que se apaga! ¡Bravo! Ciudad de Alemania, pequeña pero hermosa. ¿Te gusta, Sofía? Y vamos de fiesta. Por Valfra, de Schembach. Vamos los pibes. Un par de vasos de birrita. Amigo, ¡qué grande! Rattler. Ah, esto me parece que es spray con cerveza. Es casi lo mismo. Fue muy lindo, fue muy chévere. Me divertí mucho. Tenemos dos viciosos. Un mensaje. Ich finde, Mario es eine extrem coole Person. Un culo de Persona dijo que es Mario Avalone. Me encanta, vamos. Me gusta, suscríbete y vas a seguir viendo más videos. Los Avalone Pérez con cero peso, dando vueltas por todo el mundo. Y ahora, no sabés dónde vamos. Porque yo tampoco lo sé. Ni mi familia. ¡Fa, qué lindo! Nos vemos, dale.